Se dice fácil, pero la línea de Halo cumple ya 10 años desde que fue lanzado el primer set en Mega Construx, que en ese entonces tenía el nombre de Mega Bloks. Por el décimo aniversario Mega Construx lanzará varios sets y series para celebrarlo. La serie de sobresorpresa 10 años de Halo en Mega Construx será una de ellas, donde llegarán algunas figuras que rinden homenaje a las que tuvimos en el pasado. Dentro de esta serie vamos a tener un total de 10 minifiguras. Así es como lucirá el sobre donde nos vamos a encontrar con cada minifigura de esta serie. Y para coleccionar tendremos 10 personajes diferentes. La primera minifigura que tenemos es un Spartan Helloskrill. La armadura de esta es color cian y como arma acompañante tenemos un cañón brut. La variante recién llegada. Tendremos un Spartan Sting. La armadura es de color rojo y el visor dorado. Equipándolo tenemos un SAO. Tenemos otro Spartan Mark IV. Ciertamente ya habíamos tenido una versión con la armadura de este color. Pero, ¿qué rayos? El visor es dorado. Una de las figuras más geniales de la serie. Tendremos un Spartan Recon con la armadura color negro. Hemos visto muy pocas minifiguras con este detalle de color de la armadura. Ciertamente es un blanco para muchos de nosotros los coleccionistas. Tendremos la presencia de los Marines dentro de esta serie. Con un lanzallamas ahora con traje y casco que serán de color amarillo. Ciertamente es una de las minifiguras más llamativas dentro de la serie de los 10 años de Halo en Megaconstrux. Haciendo tributo tendremos un Elite menor con un nuevo diseño de armadura intercambiable. La primera versión la vimos dentro de la serie 1. Yo creo que más de uno ya le echamos el ojo a esta minifigura. Yo espero tener más de una en mi colección. Tendremos un Brute Bodyguard con la armadura en su totalidad color morado. Por fin vamos a tener otra nueva armadura para los Grunts. A pasos lentos Megaconstrux nos está dando nuevas variantes para los Grunts. Ciertamente se ve genial. Y para complementarlo la máscara de metano para nuestro amiguito la vamos a poder retirar. Parece ser que esta será la figura ultra rara dentro de esta serie. Dentro de los sets de aniversario tendremos este personaje dentro de la serie de los héroes número 10 y también en la serie de sobre sorpresa. Pero esta figura será con camuflaje activo. Una versión de Master Chief que conmemora todo lo que nos gusta de Megaconstrux en su décimo aniversario. Master Chief completamente dorado. Una de las figuras que sin duda todos queremos tener en la colección. Con la armadura de Halo Combat Evolved. Equipándolo tenemos su clásico rifle de asalto. En total vamos a tener 7 minifiguras de la UNSC. Salvo por el Spartan Sting, todas las hemos visto en su versión de Megaconstrux. Pero tenemos la incursión de una nueva arma. Los detalles de Master Chief y el Spartan Recon lucen geniales. Estas serán todas las minifiguras que nos vamos a encontrar de la UNSC. Por parte de las fuerzas enemigas nos vamos a encontrar con 3 minifiguras. De las cuales 2 son nuevas variantes. Agradecemos sin duda que Megaconstrux nos dé nuevas versiones. Definitivamente mis minifiguras favoritas de esta serie son el Elite Menor, el Grund, Master Chief y el Spartan Recon. Aunque no van a ser las únicas que voy a conseguir, ya que planeo mostrar todas en una review del canal. Amigos, hemos llegado al final del video. Les recuerdo que las imágenes mostradas pertenecen a Kevin MCX de Megaconstrux. Suscríbete si no lo has hecho. Deja en los comentarios cuáles son tus minifiguras favoritas de esta serie conmemorativa por el décimo aniversario de Halo en Megaconstrux. Gracias y nos vemos en la próxima. Gracias y nos vemos en la próxima.